Música 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 Mali andina chamari anguri gada inda kupa Chibagenda togo sara nechechirangu mudura mangumu Ufunda kato chairagate matepanacheo apura Funda ranguri nechivereche mawanda mwaka unu Gumbese ndoto kupa chibenga cheva na chava no warira Yewka guramba yechike mbolo kunge wawine tzuru Hapata toti maivaza kumu sana manacha kudumura Chibag 21- Najwa nguri alim Chibagenda togoera Chibagenda togoera